Detrás de la foto de la familia real se esconden tres mensajes que no se pueden pasar por alto. El rey Felipe y la reina Leticia vuelven ser los protagonistas del tradicional Christmas. En el 2022 se decantaron por una fotografía de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. Es evidente que la familia real no está atravesando por uno de los mejores momentos tras la publicación del libro de Jaime Peñafiel. En el material del periodista, tienen relevancia las declaraciones de Jaime del Burgo, quien asegura haber mantenido un vínculo muy cercano con la reina Leticia y está dispuesto a comprobarlo. Un escándalo que, indefectiblemente, puso la corona española de cabeza. La llegada de las fiestas decembrinas opacaron un poco las revelaciones del excuñado de la reina Leticia y es que, como cada año, sus majestades quisieron enviar los mejores deseos a través del tradicional Christmas. Esta vez, decidieron utilizar una fotografía inédita de los cuatro juntos tomada en el Día de la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor, resaltando de esta manera la importancia que tuvo esta fecha para la corona. El mensaje oculto en la tradicional felicitación navideña de la familia real. Feliz Navidad y próspero año nuevo 2024, figura impreso y continuaron el escrito de puño y letra, así lo deseamos con todo nuestro afecto, junto a las firmas de cada uno de los cuatro miembros de la familia real, es el mensaje enviado a los ciudadanos para estas fiestas tan especiales. La imagen no fue elegida al azar, pues con esta postal quisieron representar la unión familiar y el futuro de la casa real en manos de Leonor. Pero hay otros detalles a tener en cuenta. No hay guiño a la Navidad ni nada que represente esta celebración, al parecer, el objetivo es ser lo más naturales posible. En la fotografía tomada en el interior del palacio se puede apreciar también la complicidad evidente que hay, por un lado, entre la reina Leticia y de la princesa. De Asturias, y por otro, del rey Felipe con la infanta Sofía.